Cuatro personas. Una iglesia que busca del Señor. Cuatro personas. ¿Dónde está el rendimiento en nuestra carne? ¿Dónde está en que arrimemos el hombro? ¿Dónde está que la iglesia se llene por la oración y el ayuno en nuestras vidas? Es hora de crecer, iglesia. Yo quiero dejarles con esa inquietud. Ya basta de ser una iglesia pobre. Ya basta de ser una iglesia que no busca verdaderamente al Señor. Cuidado. En la Escritura Dios nos relata dos veces haber escrito con su mano. Dos veces. Una cuando le dictó a Moisés los mandamientos, normas y reglas. y otra. Otra se manifestó cuando el Rey Belsasar rodeado de sus príncipes, rodeado de hermosas mujeres, comida, bebida, cuando enfrentaba el mejor tiempo de su vida con un reino creciente. Con un reino creciente. Dios se manifestó en medio de ellos y en la pared con su dedo el Señor escribió Mene, Mene, Tequen, Uparcí. Mene, Mene, Tequen, Uparcí. ¿Sabe qué escribió el Señor con eso? Dirigiéndose a este Rey que se encontraba de una manera cómoda, de una manera confortable, lleno de príncipes, comiendo y bebiendo lo que Él quería con las mujeres que Él quería y haciendo lo que le daba la gana? Has sido encontrado falto en la balanza. Cuidado, el Señor nos sorprende y vamos a estar faltos en la balanza. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén, que Dios los bendiga. Amén, amén. Y bien, gloria, 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 gloria. Gloria a Dios. Bueno, hermano, amén.